a través de la embajada y ponían todos esos avisos en el diario más influyente de la tierra que tenía una sección educacional, que tenía que competir con lo que buscaban en Arega Saudita, en Kuwait, en Chile Bueno, nosotros pagamos 30% más de la tarifa británica, pues si no, no lo sabías No, pero Baker, independientemente, es realmente un tipo excepcional, excepcional, no era un buen director, buen director de cualquiera, era excepcional En ese momento se da un cambio total, o sea, lo hacen todos, desde, y también en los primeros La que era media tonta era la mujer, la mujer de Baker, sí, sí, era guapa, bien guapa, guapa pero borrachita Bueno, lamentablemente tuvimos que rescatarla, porque fue alcohólica Había uno que era alcohólico, ¿quién es? Pinchbeck, Pinchbeck Con mi hijo No Tu hijo estuvo con el mío, ¿no? Pinchbeck Claro Pinchbeck, Pinchbeck Allí había uno que era carino Pinchbeck, Pinchbeck No, ellos no son de Pinchbeck, ellos son de la época allá de Peña No me acuerdo, pero me acuerdo que un día era borracho Pero Pinchbeck era borracho Ya se vuelven historias comunes Sí O sea, ese es un común güey Yo creo que sería borracho, pero sería digno Un trago borrachera distra, pues, ¿no? Yo creo que el cambio lo da este tipo Y lo da el conflicto Y el actual director, que es un joven, es más joven, ¿no? No, el actual director es inglés, no es inglés No, el anterior era de Nueva Zelanda Ah, ¿Y Baker era sudáfricano? Bueno, Baker nació en Rhodesia En Rhodesia, sí Que luego se vuelve Zimbabue Zimbabue, ¿no? ¿Y la mujer también? La mujer, no, la mujer es de Sudáfrica Y él estudió en Sudáfrica Y él tiene pasaporte Él tenía pasaporte, ya murió Tenía pasaporte irlandés ¿Él? Y él enseñaba en Escocia Pues se fugan de Zimbabue Zimbabue, la economía de Zimbabue es terrible Y ellos eran terratenientes Y sale sin nada, sin nada En Baker Se fue a enseñar a Escocia Y ahí se presentó de candidato Y, este... Él tenía tremendas ganas de superarse Yo creo que era un reto para él el marco Entonces, él trajo mucha modernidad Y elevó el estándar educacional ¿Es un tipo empresarial? Lo sé Sí, pero aparte de eso Del manejo de la gente Todo, o sea, todo lo hizo Yo, todo lo hizo bien Bueno, cada uno es un personaje Sí, sí Que tiene mucha, mucha cultura Mucha, mucha... Son tipos muy profesionales Yo te voy a contar una cosa Cuando entra Alicia Alicia, mi hija Al Marcam Un día me dio una carta Mucho gusto Informarles que su hija Alicia Ha ingresado Esto, sí Acérquese por tesorería Y pasado mañana Pague cinco mil dólares ¿Y ahora qué hago? Bueno, yo Entonces fui a hablar con Baker Y le dije Y le dije Sí, yo quiero que estudie Pero me están dando Menos de cuarenta y ocho horas Para que yo saquen cinco mil dólares No, no, no Me dice A ver, su hija cómo se llama Tal cosa Y a qué otro colegio se presentaba San Silvestre Y no la aceptaron en San Silvestre No la aceptaron en San Silvestre Miró su papel Y sacó una cosa No, dijo Yo quiero a esa chica acá Usted me dice Cómo quiere pagar Cuándo pagar Y lo único que le digo Es que lo cumpla Dígame usted Cómo quiere pagar Baker Y tengo hasta ahora la carta Y dije Voy a pagar así, así, así Así me dijo Y me dijo ¿Está usted contento? Sí, le dije Allá, corre Eso lo resolvió Porque lo que tú dices es verdad El colegio tenía casa En treinta Pero no podía perder Claro Y entonces Ese hijo es un desastre No, es un desastre Escolásticamente Y también En disciplina Y demás No te preocupes Pero es una educación Y decía Él no ha salido De la gente No te preocupes Entonces Era sección No era U Si no era No le importaba Pero en ese sentido Era Muy humano Sí, sí, sí Sí, no Y el otro En treinta segundos Y dice ¿Está usted contento? Sí, sí, correcto Tú sabes que Él fue el director De inteligencia De Andesia D.N. Smith Cuando pelean La guerra de los blancos Contra los negros En los bebés Sin babo Él manejaba Ese director De inteligencia Del Del Sin Era el jefe del sin El muertesinos Sí, sí El maker Pero Pero bien Un tipo Excelente Excelente En cambio Yo te voy a decir El neos holandés No tuyo opinión No, también te voy a decir No me ha gustado A mí Vos lo que le tratabas Tenía su venta Era Era Misionero En Australia Y Nueva Zelanda Si tú vas a Australia Y Nueva Zelanda Te vas a dar cuenta Que es un nuevo mundo Y tú vas de Melbourne Hasta Sydney A Perth Son como cinco horas y media Australia es más grande Que Estados Unidos Es enorme En aviones Claro Es una cosa Impresionante ¿No? Sí Pero tú sabes Que la gente San Sinistro No tenía 20 Porque era muy duro Lo que pasa es que era Finalmente duro En su posición Sí No, pero es que Yo creo que era duro Y Pero perseverante O sea Había apuntado bien Y lo lograba Y cuando Toda la guerra Que le hicieron por las laptops Yo creo que las laptops Ha sido un acierto Bueno, por eso se fue En la final Y por eso se redució Sí Porque no En la reunión de los padres de familia No aceptaron las laptops Dijeron No Van a secuestrar a mi hijo Este Pero las laptops siguieron Siguieron porque Teníamos Teníamos que ir Sí, sí Estudieron clases de ingles A los padres Y tuvieron clases de computación A los padres Ah Bueno Él simplemente quería Que estas cosas Así son En la vida real Pero el Baker A mi Yo hubiera querido tener Al Baker Como director Realmente El Baker Era así Un gigante Y cuando murió A mi me dio una pena terrible Estuart Estuart Fue también Muy bueno A mi no me gustaba Estuart A mi no me gustaba Estuart Yo lo consideraba Medio patán Medio patán Pero a veces Era un poco Pues despectivo No Este No me gustaba A mi no me gustaba El Baker Por ejemplo Era Se le paga el techo Pero era un tipo Mucho más De educación y cultura Ah, sí Muchísimo más El otro era Como un Cambiabía Así Stewart No tenía la calidad No tenía la calidad No, no Social Exactamente No, no No tenía No tenía No tenía Absolutamente Pues yo te decía Que era un Cambiabías Que es el switch En los aerogarriles Y allá viene Va para la izquierda Va para la derecha Y un día Tanto me pregaba En mi casa Había un partido de fútbol Y dije Bueno, por favor Ya era lo mismo A probar Pero fui Y me acuerdo Que jugaba Con un colegio De gente Mucho más humilde Donde El profesor Era un Negrazo Y veo Que el representante del marco Es este Un es Mara Mariconazo Y me acuerdo